El 2 de noviembre para los jujeños es una fecha muy especial porque se recuerda el día de los fieles difuntos. Vemos que hay una notable convocatoria sobre todo en las necrópolis jujeñas y esta es una de ellas, la que está ubicada en Alto Comedero, donde desde muy temprano los familiares, los amigos, los allegados han venido a despedir o a acercarse, en este caso, una vez más a aquellas almas que se fueron. En este caso nosotros dialogamos con las personas que vinieron a expresar su cariño nuevamente a los fieles difuntos y esto es lo que nos dijeron con respecto a las costumbres, tradiciones que se conservan en la provincia de Jujuy. Para saludar a nuestros fieles difuntos. ¿Y cómo lo hacen, digamos? ¿Ya se preparan con anticipación? ¿Ahora vienen al cementerio? Sí, ahora primero venimos al cementerio. ¿Esto es algo importante, digamos, elevar estas oraciones para que, bueno, sigan el resguardo? Sí, para recordarlos con cariño, con amor. Bueno, estas velitas siempre son para llevar a los seres queridos, para prenderles velas, para tener siempre con nosotros, que ellos están arriba, ¿no? Pero sé que nos están viendo para venir a visitarlos. Compartir un rato. No, como costumbre, siempre lo hacemos, todos los años y siempre, de en cuanto también venimos. La mesa, la ofrenda, sí, siempre como corresponde, como todos los años, como costumbre, digamos, como nos ha dejado nuestro abuelo, nuestros padres, seguimos, seguimos. ¿Qué han preparado en esta ocasión? Ofrenda, bueno, escaleras, cruces, palomitas, es de todo. ¿Qué han traído? Porque vemos que hay bebidas. Este, traje gaseosa, chicha, traje corona, flores. ¿Eso porque le gusta a usted o también le gustaba compartir con sus padres eso? Sí, le gusta a mis padres compartir y hago las tradiciones de mis padres, ¿no? Lo que ellos nos enseñaron, también hacemos lo mismo. En mi casa, por ejemplo, tenemos lo que es la mesa del altar y, bueno, ahí nos ponemos a servir, yo que sé, a repartir las ofrendas, eso y demás. Es muy importante conservar la tradición, más nada, ya la sociedad en sí ya como que se actualiza y quiere hacer otras cosas, con lo que es disfrazar y eso y demás y que hagamos todo esto, es tradicional y es muy importante.